Y que suene la banda Patronales De lejos te jales ¡Yeah! Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota el ego Que la estas picando conmigo Si que yo te importe mi vida Pero va tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que si o si o no o no Si desde cuando que no Desde cuando que si o si o no o no La picaré, no la picaré 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 ¡Yeah! Y la dinastía continúa, diga Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota el ego Que la andas picando conmigo Si que yo te importe chiquita Pero va tu colmo mi vida Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que si o si o no o no o no Desde cuando que no Desde cuando que si o si o no o no o no La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré ¡Yeah! Desde cuando que no Desde cuando que si o si o no o no ¿Desde cuándo que no? ¿Desde cuándo que sí o sí o no? ¿O no? ¿O no? ¿O sí? La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Y esta es mi banda, 100% si la lo es y se comparen, en Jalisco ¿Desde cuándo que no? ¿Desde cuándo que sí o sí o no? ¿O no? ¿O no? ¿O sí? ¿Desde cuándo que no? ¿Desde cuándo que sí o sí o no? ¿O no? ¿O no? ¿O sí? La pica no 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 la pica Gracias.